Te fuiste, te fuiste, te fuiste nomás Te fuiste, te fuiste nomás Te fuiste, te fuiste nomás Y yo ni al medio con tu cariño Te cuiste, te cuiste, te cuiste, te cuiste, te cuiste nomás Te cuiste, te cuiste, te cuiste, te cuiste nomás Y yo en el medio con tu cariño Y no sé qué pasa que ya no te entiendo Mi corazón que no quiere latir Te busco, te busco y no te encuentro Hoy en las hablas yo me perdí Y no sé qué pasa que ya no te entiendo Mi corazón que no quiere latir Mi cucharón que no sé Te cuiste, te cuiste, te cuiste, te cuiste, te cuiste nomás Te cuiste, te cuiste, te cuiste lo más Y yo ni al medio con tus pasitos Te cuiste, te cuiste, te cuiste lo más Te cuiste, te cuiste, te cuiste lo más Y yo ni al medio con tus pinas Palmas arriba, una palmas allá Con la cuña subida, con la cuña subida Comienza más ¡Salsa! 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 Te cuiste, te cuiste, te cuiste lo más Te cuiste, te cuiste, te cuiste lo más Te cuiste, te cuiste, te cuiste lo más Y yo ni al medio con tus pinas Te cuiste, te cuiste, te cuiste lo más Te cuiste, te cuiste, te cuiste lo más 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 Pa' arriba lo desordenado. Y lo desordenado donde está que no lo veo. Saltando mi gente pa' arriba va el niño. Y ya la lleva en la fe, cosa no. Y ya lo hicieron más. 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 Se vienen, se llaman la platita. Organicemos los gallanos en la playa. Gracias por venir, chiquillos. Con esto nos vamos. Que los veo medio aburridos. Están tiesos, dijo. Vamos a bailar, muchachos. Esto es melón con vino. A la cuenta de tres. Vamos a bailar. ¡Cumbia! 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 ¿Te parece, no? ¡Cumbia! ¡Qué bonita la motora! ¡Ay! Esto dice, cumbia a la cuenta de tres. Lo gritan fuerte, cabrón. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Está claro? Esto dice, ¡Un, dos, tres! ¡Cumbia! ¡Fuerte! Muy tempranido me desperté y me fui a comprar un rico melón para calmar la que me perdí. Y a poquito yo le fui sacando todas las pepitas. Ahí me he hecho un grano leche a cintilla que voy a manejar. Un melón conmigo, mamá, un melón conmigo, que pa' la playa le vamos a mandar con los chiquillos. Un melón conmigo, mamá, un melón conmigo, que pa' la playa le vamos a mandar con los chiquillos. A ver, la palquita pa' arriba, a ver, palcas arriba, las palmas allá. Mi azurena conmigo, papá, chico arriba. Un melón conmigo, papá, chico arriba. Y así empezamos a vacilar. Un melón conmigo, mamá, un melón conmigo, que pa' la plaza le vamos a mandar con los chiquillos. Un melón conmigo, mamá, un melón conmigo. Un melón conmigo, mamá, un melón conmigo. ¿Se sabe de este perito, no chiquillos? ¿Cómo dice el perito? ¡Y qué corra ese perón! ¡Muy bien! ¡Y qué corra ese perón! ¡Y qué corra ese perón! ¡Y qué corra ese perón! ¡Muy bien, muchachos! ¡Y qué corra ese perón! ¡Y qué corra ese perón! ¡Muy bien, muchachos! 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 y que corre ese melón que me mando a bajar con los chiquillos y que corre ese melón y que corre ese melón y que con la casa le vamos a bajar con los y la cual más por arriba que suelta no baja este melón no baja, no baja este melón no baja este melón no baja este melón no baja este melón Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, nos vemos para la próxima muchachos. Después la gerunca 100% activo, un fuerte aplauso para la organización de TV, un lado de todos ustedes, un fuerte aplauso. Pa' Pablo, que hay ganas en el sonido, pa' Gatito Krebs, en el backline, pa' Rod Desbaldío, en la asistencia ahí, pa' la banda al kibidi, negra macumba, pagore, y la geruca presencia. Vamos a hacer este corito, ese melón nos baja, nos baja ese melón, póngate más vinito como le pongo yo. ¿Cómo voy a saber que se escuche fuerte, cabrón? Si lo canta fuerte, tocamos otra banda. ¡Súbiza! 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 Muchas gracias, fuerte aplauso para ustedes por venir, por hacer esta fiesta. ¡Súbiza! 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 Gracias.